¡Hola! Vamos a volver a jugar a los supervivientes vampiros un día más y han debido sacar un parche de actualización, por lo visto, desde la última vez hasta hoy y ahora el español ha bajado un 10%, ahora somos 80%, ¿eso es bueno? ¿Interrogación? He estado jugando bastante fuera de cámara, bueno bastante, un par de días la verdad, pero así unas cuantas horas así tontunas, quieras que no he comprado unas cuantas mejoras, sin embargo esta no, pero es que cuesta muy cara, 14.000, ¿dónde se ha visto? Pero lo de cantidad la verdad es que está cheto, un proyectil más para todas las armas y esto es nuevo y definitivamente es parte del 80% porque no está traducido pero aumenta la velocidad de los enemigos y de todo. He desbloqueado cosas, he comprado mejoras pero no he comprado personajes, aunque sí que desbloquea unos cuantos para poder usar. Lo que pasa es que si no utilizo alguno de los personajes, hay ventajas que no desbloqueo y cosas. Vamos a hacer unas cuantas partidas. Tengo para comprar algún personaje nuevo, pero creo que vamos a empezar con nuestro querido Antonio y haremos tres o cuatro partidas y haremos apuestas en esas partidas, pero la primera va a ser un poco así de prueba. Desbloqueé el modo hiper, que es haciendo X número de partidas en... no, es llegando a cierta ronda. Definitivamente, ahora llegamos más lejos. Vamos a hacer apuestas. Voy a empezar en la biblioteca porque hay un par de objetos que no desbloqueé. Eso de ir mucho hacia la derecha y hacia la izquierda, no lo he hecho tampoco fuera de cámara para hacerlo ahora, es una tontería, pero ¿qué más da? Vamos a hacer una predicción. Para apostar, porque apostar es bueno. Lo que pasa es que, Dios, tengo un montón de predicciones de... vamos a hacer una nueva predicción. Veinte minutos, vamos a ponerle. Sobreviviremos más allá de veinte minutos. Iniciar predicción. Ya que con haber subido un poco... Por cierto, quité la música de streamer y puse la música de streamer, sin embargo, en el menú este yo creo que no hay música de ninguna manera. O a lo mejor no reinicie o algo, pero estos menús siguen siendo el silencio absoluto y es raro. Pero bueno... He puesto veinte minutos porque con los... primero vamos a hacer la biblioteca, que es un poquito más fácil. Y que el bosque, la verdad, en mi opinión. Y... Con el poder, con las mejoras que he comprado, la verdad es que... Se pasa bastante más fácil de diez minutos o por lo que quiera ser que fuera. Sabía yo que al hacer clic... Ponte en pantalla completa de verdad, macho. Este juego, la pantalla completa no la entiende. ¿Por qué no...? Reconoces el... Mando ahora, antes lo reconocías. ¿Este juego se puede manejar con mando? Lo he mane... Empezamos bien. Bueno, así da tiempo a que la gente hagas la apuesta. Voy a cerrarlo y volverlo a abrir. Es la solución definitiva, o si no, soplarle a algo. Hace que las cosas funcionen. Apágalo y vuelve a encender. Seguro que entonces funciona. Ahora sí. ¡Fantasticulo! Vale, vamos a... Ya digo, con las mejoras que tengo, compro bastante poder. Es barato y la verdad es que merece la pena. Un poco más de vida, un poquito de regeneración, suerte... Atraer las cosas más rápido, un poco de todo, excepto duplicar. Eso es básicamente todo. Y un poder que hay de regenerarse. Queremos utilizar a nuestro querido Antonio. Lo que pasa es que... Todas las partidas voy a hacerlas... Algo raro. Voy a no poner modo hiper en la primera partida. Sin embargo, en el resto de partidas, los enemigos tienen más velocidad, yo tengo más velocidad también. Sí que lo voy a activar. Ahora está desactivado porque a veces no se mueve el menú. Vamos a la biblioteca. Y nuestra meta es avanzar todo lo de la derecha que podamos. Y aparte... Subir la música, porque la música de este mapa es buena, me caguen. Creo que no vamos a subir 20 minutos a ver si hago las cosas así. Sin embargo, solamente para hacer desafíos tontunos que no tengan sentido. Y una vez que la gente ya ha hecho las apuestas, he decidido que en la primera partida... Solo voy a coger el primer objeto que me den. Así no hay que pensar, pero esto es definitivamente como no hay que hacer las cosas. También hay cosas que no mostré el primer día, que definitivamente he hecho luego fuera de cámara. Y me han dado bastantes monedas por ello. Pero la segunda partida la jugaremos un poco más en serio. Ahora, lo que pasa es que... He dicho que quería avanzar hacia la derecha, ¿verdad? No lo estoy haciendo. Pero vamos para allá. Uh, gracias. Pero en esta partida dependemos todo completamente del azar. Quiero subir un poco de nivel. Eh, mira, más látigo. Eso es bueno. Eh... Hay nuevos objetos desbloqueados. Igual que para la siguiente partida utilizaremos otro personaje distinto. Seguramente Mortacho, que lo desbloqueamos el último día y ahí se quedó. Sin poder usar. Porque no tenía casi nada de monedas. Ahora tengo ya bastantes más monedas. Si no, siempre puedo vender alguna de las ventajas que compré. Porque se pueden reembolsar cuando se quiera. Y comprar personajes a cholón. Que cada uno viene con su propia cosa. Por favor, rompe esto. No me hacía mucha falta la comida. ¿Espinaca? Pues espinaca. Lo que el azar decida. La verdad es que me viene bien la espinaca. Ahora, aunque el látigo no es malo para esta partida. No suele ser el arma con la que me gusta más empezar. Aunque bueno, el tomo podría ayudar a estas cosas. De todas formas, que coja los objetos al azar tampoco va a importar demasiado. Porque al fin y al cabo van a poder mejorarse relativamente con facilidad. Ya que como solo puedes tener ocho... Ocho? Seis. Objetos activos. Seis objetos pasivos. Una vez que llegas a coger a todos esos objetos. En los cofres... Bueno, en los cofres solamente te dan objetos que tengas ya. Pero una vez que subes de nivel, siempre te van a dar... Y mira, suerte no es mala y no está mal. Puedes hacer crítico y cosas. ¡Au! Una vez que tengas las seis activas y las seis pasivas, siempre te van a dar... Mejoras de esas seis activas y pasivas. El problema es que tienes poco daño al principio. Por eso yo normalmente prefiero especializarme en algo y luego ya extender mis horizontes. Por así decirlo, mucho apoyo cuando a lo mejor querría guardármelo para luego. Compré una ventaja que los objetos se cogen el imán desde ligeramente más lejos. Puede que juegue en mi contra si quiera dejar algún objeto sin coger de un candelabro para luego. Necesito... O sea, me gusta tener... El tomo no está mal, pero el tomo a nivel dos mínimo no está mal. Para defenderse un poco de la gente que se acerca demasiado. No, estoy muy acostumbrado a jugar con látigo, no te voy a mentir. Me gustan mucho las builds de ajo y o proyectiles. O sea, que esto no es ni lo uno ni lo otro. ¿Ves? No quería coger eso por si acaso era un pollo. No sé si voy a poderme dejar pollos guardados para después, pero sigamos avanzando hacia la derecha a lo loco. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Más trébol. No es lo que preferiría esa varita ígnea, me hubiera gustado bastante más. No te voy a mentir. Pero no estoy al control yo hoy. No, en este juego no hay control. A ver si podemos sobrevivir 20 minutos como un poco de desafío. Cogiendo objetos completamente aleatorios. Depende todo del azar. Pinta a regular la cosa, no os voy a mentir. Necesito toda esta experiencia. El problema de ir solamente hacia una dirección es que dejas mucha experiencia sin coger. ¡Ey! Biblia nivel 2 es maravilloso. Justo lo que necesitaba. Sin embargo, hay una mecánica, por lo visto, que estuve indagando un poco en las mecánicas del juego y todo el rollo. Por lo visto, si te dejas muchas, muchas, muchas gemas por detrás. ¿Os acordáis el otro día, y si no, no pasa nada, cuando subí varios niveles de una? Por lo visto es que si te alejas mucho y hay gemas, objetos, los objetos no desespaunean nunca. Excepto que si hay muchos, muchos, muchos objetos en el suelo que hayas ignorado. Eventualmente, cuando cojas uno de ellos, una de las gemas básicamente, por lo visto va a acumular todas las gemas que no has cogido con anterioridad. Desespaunea todas las gemas que hay atrás, fuera de cámara, y te sube toda la experiencia de una. Así que mira, más látigo es más mejor. Ahora, el látigo solo no sé yo si me va a hacer demasiado. Me gustaría algo con más área, o algo que rebote, o algo que atraviese literalmente cualquier otra cosa que no son estas dos que tengo ahora mí ni yo. Me estoy encerrando yo solo. Corre. Ignora que nos han pegado un montón de veces. Este es el objeto que estábamos buscando. La máscara de piedra, literalmente. No la quiero. Pero vamos a cogerla porque si no, no me va a salir nunca. El objeto de avanzada hacia la derecha es la máscara de piedra. Y sí que había un objeto de avanzada hacia la izquierda, pero creo que no avance lo suficiente. Aunque yo pensaba que sí, pero era mentira. Es que en la otra partida no te creas que avance mucho. El personaje recibe más dineros. O sea, que es una pasiva. O sea, que literalmente no me vale para nada, pero vamos a cogerla. Ahora, si hubiera sido un poco listo, y no lo he sido, me podía haber esperado. Como es un objeto del suelo... ¿Ves? Ahora me salen máscaras de piedra que no quiero, la verdad, pero bueno. Prefiero suerte, aunque sea. Lo bueno de este mapa es que si coges la máscara de piedra después de haber cogido tu sexto objeto pasivo, te lo ponen como séptimo objeto pasivo. Técnicamente se pueden tener más de seis objetos si es un objeto que aparece en el suelo, en el mapa. Y creo que solamente aparecen objetos en el suelo, en el mapa, en este nivel. Me parece que no aparecen en ningún otro nivel, vamos. Vamos a avanzar a la izquierda, ¿por qué no? Porque también hay otro objeto que spawnea a la izquierda, pero creo que es un poquito más aleatorio. Y no es tan garantizado como esto. Más daño es más mejor. Tampoco estamos eligiendo, literalmente cojo simplemente el primer objeto, que es lo peor que puede pasar. Literalmente no voy a conseguir nada bueno con esta filosofía, pero ¿qué más da? Todo va a salir bien. Raro sería que no... Oye, cuidado. Aunque casi a lo mejor tendría que haber empezado a seguir yendo hacia la derecha para que eventualmente ocurra lo de la superfusión de las gemas del suelo. Oye, ¿dónde están los enemigos? Ah, ahí están. Esos tienen más vida, no me gustan. Puedes llegar a tener ocho objetos en este nivel pasivos, sí. Porque aparece uno en la izquierda, otro en la derecha. Si te mueves mucho para un lado, más biblia es bueno, la verdad. Y luego vas hacia el otro, que es literalmente lo que estoy haciendo. Podrías llegar a tener ocho objetos, pero no me estoy esperando a tener todas las pasivas para coger los objetos del suelo, así que... No es mal objeto el que aparece en la izquierda. Ah, mire lo que es. A ver si podemos llegar a verlo. Pero definitivamente es mejor que la máscara. La máscara la he cogido... Porque si no la coges no te la desbloqueas para que te la den las partidas normales, aunque que yo sepa... Creo que no la voy a coger nunca. A excepción de que... Oh, cofres. Había olvidado esto. ¡Vamos! Estos cofres se pueden saltar si machacas el botón de círculo en el mando o B o el botón que sea. Pero es lo mejor que tiene todo este juego. No tiene sentido. ¿Quién se salta estas cosas? Estas cosas no se saltan. Sí, es lo mejor. Sobre todo cuando nos aparezca alguno mejor que no sea cofre simple. Luego si son cofres simples, bueno, dices, vale, pero... Pero ¿y si no? La animación esa no se salta. Está prohibido. Ok, ya han empezado a salir las tías estas suicidas. Ah, bueno, la segunda partida la jugaremos en modo hiper. Por cierto, que los enemigos tienen más vida y va todo más rápido y todo el rollo. Más látigo. Mira todos esos objetos. La runa láser me vendría muy bien. El ajo me vendría muy bien. Nada. Más... Más látigo. Hombre, el látigo no está mal, pero... Pero preferiría un poco de variedad. Por tener cosas que me defiendan cuando hay enemigos cerca y eso. Aunque bueno, tengo los tomos, pero... No sé, más cosas. Cuidadín. Porque solamente atacamos adelante y atrás. Más... Que en este nivel, vale, no hay mucho arriba y abajo que matar, pero aún así... No pasa nada. La primera siempre hace calentamiento y literalmente estoy poniéndome obstáculos a mí mismo. Y no pasa nada, Also. No pasa nada. Coge eso. Dame una bomba nuclear que mate a todos mis enemigos de alguna manera porque estoy rodeado. Bueno, me vale, pero no, la verdad es que no. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Vámonos! Uh, ¿sabes qué es lo que mola? Que cada vez que tengo una mejora de los... De un objeto Hace que salte el objeto Tengo que estar por la parte de arriba del mapa, me acabo de dar cuenta Más que por la de abajo Porque el objeto de la izquierda aparece por arriba Bueno, el de la derecha también Uy, ¿sabes qué molaría? Tener vida, como la gente con vida Eso no es vida No puedo, siempre voy a acabar Yendo para abajo Porque mi arma ataca un poquito para arriba Si estoy arriba, el arma pega menos Tiene menos rango También necesito subir de nivel Por mucho que quiera avanzar El objeto... Hombre, no es mal objeto el que hay a la izquierda No me va a salvar el culo Si no subo de nivel Hola Enfermera Paso, paso Por favor Por favor Por favor Por favor Gracias Deja de darme los mismos objetos Siempre Vale, no he practicado Y no he probado esto Pero existe la posibilidad De que en la primera ranura Siempre te den un objeto Que ya tengas para mejorar En cuyo caso La hemos cagado Porque entonces vamos a casarnos Con el látigo Y el tomo Hasta que no lleguen a nivel 8 Y honestamente Un poco de variedad nos vendría Que estamos jodidos Ya en el minuto 9 Paso, paso He visto paso Hay algo por aquí arriba Necesito cosas Literalmente Librándonos Por los pelos Necesito esto No, gracias Menos mal Eh, más látigo Qué cosas ¿Quién lo hubiera sospechado? Madre mía Menos mal que los fantasmas Quitan un poquito Y compré un poco de armadura En las ventajas de la tienda Porque si no Estaba ya jodido ¿Dónde está mi ventaja? Gratuita, por favor No están spawneando enemigos Me pregunto por qué También Hemos dejado bastantes gemas Por ahí atrás Puede que no falte mucho tiempo Para que pillemos Un nivel múltiple De estos Que me salven el culo Porque Estoy jodido Uy Me la he jugado demasiado Con la Señora explosiva Esa Este es El tomo vacío Aunque que yo sepa El tomo vacío Ya me lo podían haber dado Como objeto normal Pero es una biblioteca Es normal que haya libros Reduce la recarga de las armas Un 8% Eso es bueno Porque así el látigo Aparecerá ligeramente antes El tomo mío También aparecerá ligeramente antes Pero aquí te pueden dar Efectivamente el tomo Para la izquierda Y la máscara Para la derecha El tomo es mil veces mejor Que la máscara Porque el tomo es útil La máscara Es que quieres un poco más De dinero Sí, bueno, por qué no Y posibilidad de que te aparezca En la lista de objetos En lugar de cosas mejores El tomo El tomo es lo peor O sea, la máscara Es lo peor Au Pero mira Creo que me he llevado Uno de dinero Nomás de esa bolsa Bien por mí Ah, y el tomo Puede aparecer varias veces Salvo que lo hayan parcheado En este último parche Que nos ha reducido Un 10% de español Oh, gracias Tengo aquí La de Dios es Cristo Monta Por favor Darme niveles Más látigo Tenemos más látigo Que razón La verdad Esta build No va a llegar lejos Me parece a mí Vale Aléjate Aléjate Ah, cabezones La música sigue molando Por lo menos Aunque esperaba Que estuviera un poco más alta Creía que la había subido más Pero no lo suficiente Y voy a morir No Sí Tal vez Más suerte Si tú lo dices Mucha suerte no estamos teniendo Ahí hay otro tomo Pero el tomo puede aparecer varias veces Como ya dije Dámelo Es un nivel más para el tomo Es más velocidad de ataque Ahora los ataques salen de forma más común A lo mejor eso me puede salvar Sigamos buscando tomos No puedo llegar a ese cofre Me gustaría llegar a ese cofre Dios, la estoy complicando más todavía Por favor Por favor Por favor Ahora es cuando Uff Dame más de uno ¿Para qué me sirve haber cogido tréboles? Si no me lo mejoras todavía El látigo no puede faltarle mucho Para llegar al nivel 8 Porque solamente estoy cogiendo látigos nivel 7 Por lo menos una vez que llegue a nivel 8 Dejarán de darme látigos Si algo más A lo mejor con un poco de suerte podemos coger Sería Bastante Bastantillo bueno Necesito un pollo De nuevo Esto más es simulador De Hora punta en el metro Intentar mantenerlos alejados De alguna forma A la gente Ya me he contado La gente que lleva en grandes ciudades Todo eso de la distancia social ¿Qué tal lo lleváis? Porque a mí me parecería imposible Sobre todo con Vamos a quitar restricciones Espinaca es fuerza Fuerza es bueno Toda la oleada que hay a la derecha No es tan bueno Pero bueno Bueno Ese otro cofre también me interesa Por motivos ¿Sabes qué? La espinaca con la tontería De habernos centrado en Látigo y espinaca El látigo quita Y está haciendo críticos No me des dinero ¿Quién quiere dinero? Nadie quiere dinero Aunque bueno Para desbloquear personajes No va a estar mal Pero nadie quiere ¿Cómo entro a ese cofre? Es imposible Hola Muéranse por favor No puedo entrar Estoy haciendo un círculo alrededor Lo cual va a hacer que haya más gente Ahí en lugar de menos gente Oh no Oh no Minuto catorce Hora punta de nuevo ¿Sabes qué? Luego volvemos Ese cofre tampoco me va a salvar la vida Este tomo sin embargo tampoco Pero es un tomo más No Maldito No te interpongas en mi camino Voy a morir Sálvame espinaca Estoy muerto Estoy absolutamente muerto Estoy cien por cien muerto Me estoy alejando más del cofre Eso no es un pollo Necesito Un poco más de variedad de armas Quieras que no Porque Lo de rebajar el cooldown Hubiera rebajado el cooldown A todos los objetos No solamente al látigo Como iba diciendo Esta era solamente Para hacer los memes Y ahora que hemos fallado El desafío Vamos a hacer una partida De verdad Y hemos visto ya Los dos objetos Que pueden conseguirse aquí Lo cual además Voy a iniciar otra predicción Perdonar Más de 20 minutos De nuevo Si no tal vez Pero esta vez en modo hiper Y Cogiendo cosas De verdad Pero me dan nuevos logros Por encontrar la máscara de piedra Todo ese rollo De hecho eso es lo único Interesante Que he hecho nuevo Fantástico Ahora sí No voy a comprar mejoras Vamos a guardarnos el dinero Porque tenemos que desbloquear A Genaro del pase Mortacio Para empezar el primero O sea Ha sido el segundo Pero bueno Que más da Y mucha más gente Ay dios No tengo dinero Que caros sois Bueno da igual Utilicemos al esqueleto El esqueleto tiene buena pinta Pero vamos a irnos al bosque En modo hiper Que los enemigos tienen ¿Dan más oro? Ah pero no tienen más Sí pero tienen más vida En modo hiper deberían tener más vida Ah no En las llanuras verdes Que ya iremos Por lo que esto Las llanuras verdes Es básicamente al azar Aquí dan más oro Pero todo el mundo es más rápido Yo soy más rápido Pero ellos son más rápidos Por cierto ¿Qué habilidad tienes mortacio? Más proyectiles cada 20 niveles Me encanta 3 máximo Hostia Mortacio está cheto El hueso no es lo cheto que estará Pero él en sí mismo Tiene pinta de cheto Vamos a ir a por cosas Que nos den proyectiles Claramente Y la música me parece que cambia En modo hiper Me parece por cierto Así que eso es bueno Aunque no te creas Que ya no me acuerdo Cómo es la música normal Pero la velocidad esta No tiene nada que ver Ok El hueso se lanza De forma aleatoria Menos mal que rebota ¿Por qué? ¿Por quién había sido? Un hueso Nos va a costar mucho Empezar con mortacio A lo mejor hubiera sido Un mejor mortacio Con lo de que el hueso rebota En la biblioteca Aparte Que ahí Te regalan un nivel Básicamente Cuando entras a la biblioteca Porque siempre hay una gema verde Este comienzo va a costar Así no sube nivel Ni el tato Por favor Poco a poco No tenemos prisa Hombre Un poco sí Porque a los 11 minutos Como siempre Van a ocurrir cosas Necesitamos proyectiles Las hachas Sin lugar a dudas Aparte Tener algo un poco fiable Que sabemos en qué dirección va a ir Nunca está de más Me gusta La verdad es que Me alegro de haber cogido El juego este macho A ver si llegamos A una cosa Que sea un poco más satisfactoria Porque el juego Cambia bastante Al principio y al final Ese hueso La ha liado pardísima Pero Una vez que lo coges Es difícil dejarlo También me gusta la cruz La cruz El rebote que tienes Muy bueno Atravesa un montón de enemigos Ahora sí Y cuando esto empiece A tener más proyectiles Se va a liar pardísima Ahora intentaré Coger alguna pasiva Que sea útil E intentaré Nada más Centrarme solamente En una cosa Más o menos Espinaca puede ser útil Pero el trébol También va a ser útil Qué raro que me hayan dado Cuatro opciones Sin haber cogido Ningún trébol Técnicamente Como he comprado Mejoras pasivas Tengo algo de suerte Innata Pero voy a coger El trébol Por motivos Pero me gusta Que el juego este La verdad es que Me gusta que el juego Este haya medio triunfado O que por lo menos No, la verdad es que Tuvo unas semanas buenas Ya que Todo lo atractivo Que tiene realmente No son Los gráficos No son la estética No son ser un Falso Castlevania Realmente es porque Es un juego Puramente mecánico Las mecánicas del juego Es lo atractivo Lo demás Bueno La animación de los cofres No está mal No te voy a mentir El hueso Los efectos duran más tiempo Bla 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 Sí, vamos a cogerlo Hay que Mejorar las armas Que ya tenemos Y además Cuesta dos pavos y medio O algo así O tres pavos No sé si Está en acceso anticipado También No sé si después Subirá de precio Aunque no creo que suba Muchísimo de precio También hay una cosa Súper curiosa Porque cuando estuve Buscando imágenes Para hacer la miniatura Y todo el rollo Por lo visto Vi Que se pueden crear Personajes customizados Entre comillas O por lo menos Ponerle spray customizados A los personajes 239 Pues eso Y entonces Básicamente Buscando imágenes Del juego Vi que había una carpeta En la carpeta Del juego Están las imágenes Del menú principal Y todo el rollo Por lo visto Si modificas Esas imágenes Porque están guardadas Ahí en PNG O en JPG O yo que sé En qué estaban Supongo que en PNG Por tener Transparencia O O algún formato De estos especiales De Adobe No me acuerdo Si modifican Los sprites Si yo cogiera Los sprites Que son tres sprites Literalmente Todo el juego La mayoría del juego Está en En una En una sola imagen PNG Y de ahí coge Los sprites De los personajes Si la modifican Los sprites Si modificas Las imágenes De ahí Se modifican En el juego O sea que Técnicamente Puedes coger Y cambiarle la imagen A cualquier personaje Con imágenes Que tengas tú O modificarlas Es No prometo Que no lo haré Pero vamos No sé si Cambiarán el formato Eventualmente Pero ahora mismo Están todas las imágenes Guardadas en la carpeta Del juego En formato PNG Y puedes modificarlas Si quieres Como ya digo Realmente No hay animación De atacar Lo único que hace El personaje Es caminar Es la única animación Que hay Creo que son tres sprites En total Y duplicarlo A la inversa Para cambiar de dirección Así que Puedes hacerte Un personaje Customizado Entre comillas Super fácil Más cruz Es más mejor Eso es lo que digo Yo siempre Podemos modificar A lo mejor Modifico algún personaje Para que sea SREC No veo por qué no Eso siempre es bueno Le da Le da caché al juego Me parece que voy a alejarme Ligeramente Me gustaría Ya tenemos proyectiles Aunque no La verdad es que me gustaría Más proyectiles La gema Podría ser una buena inversión También Además Estamos jugando En un pantano Podríamos defender Nuestro pantano Con SREC Eso siempre es bueno Sin lugar a dudas Hostia Este juego multijugador La verdad es que sería interesante Creo que me voy a guardar Ese reloj Para cuando haya más enemigos En pantalla Y aprovecharlo Necesitamos subir de nivel Relativamente rápido Que ya estamos Por el minuto 4 Y creo que viene la oleada En el minuto 5 Creo que viene la primera oleada De florecicas ¿No? Las oleadas llegan Y se van En el mismo En el mismo Los mismos tiempos Candelabrador De la pradera Sí Voy a coger más rango De ataque ¿Qué estaba diciendo? Sí, SREC Es bueno Y SREC Es vida Y SREC Es amor Pero ya no sé He perdido el hilo Que Que sí Jugar multijugador La verdad es que estaría chulo Con lo caótico Que se acaba volviendo El juego Ya les digo No es una cosa Que pude demostrar El primer día Pero hoy definitivamente Vamos a demostrar Seguro porque nadie Va a morir En el minuto 15 Es mentira Por Dios Espero que no Fuera de cámara Sí que he llegado Más lejos Puedo jurarlo ¿Sabes qué? Creo que voy a Voy a coger más cruces Por ahora El hueso está muy bien Pero creo que voy a ser La cruz en el momento El modo hiper Y el modo normal Todo el mundo va más rápido Incluidas las flores Pero las flores estas Vienen en el minuto 5 Y se van en el minuto 5 y medio El problema es que se mueven Más rápido Así que te la pueden liar Igual que las flores del minuto 10 Que se van en el minuto 11 Se mueven el doble de rápido Puede que incluso más Así que el círculo Se hace más pequeño Antes de que se vayan Por lo tanto Ahora son un peligro No quiero el pichón Si cojo el cuchillo Tendremos proyectiles extra Con el cuchillo Pero ya tengo Tres armas activas Me faltan otras Tres armas activas ¿Vale? ¿Qué quiero? Me gustaría Hacha Que ya tengo Cruz Que ya tengo Voy a coger hueso Porque el cuchillo No es una de mis armas Más favoritas Con un poco de suerte Hay algo mejor Porque hay un par de armas más Que no sé si llegué a mostrar El otro día Que son más interesantes O por lo menos Yo prefiero El agua Bendita Me podría venir bien Por crear zonas seguras Además Creo que también cuenta Como un proyectil ¿No? Ya que cae del cielo Pero quiero ir a proyectiles La runa esa que atraviesa Es bastante mejor El ajo No vamos a hacer ajo Esta vez No es necesario realmente El ajo Si tiene buenos proyectiles Y supuestamente Cuando lleguemos a nivel 20 Tendremos Ligeramente más proyectiles Al máximo Por lo tanto Si tenemos suficiente daño Si tenemos suficiente Ah, también me haría falta A lo mejor Varita de fuego No me importaría Tener la varita de fuego Pero por ahora Creo que voy a centrarme En lo que tengo Necesitamos Hacer más daño A lo mejor una espinaca Si me la ofrecen No le daría el feo Voy a dejar Todos los objetos Que pueda en el suelo Porque ahora mismo Realmente no los necesito ¿Buen cofre? Casi Los he visto mejores Pero me gusta Esa ventaja Nivel 4 Más proyectiles Más proyectiles Eso es bueno Por dios Que poco nivel tengo ¿Verdad? El comienzo de Mortacho Ha sido bastante lento Ahora estamos tirando Un poco a rebufo La verdad es que Hay otros personajes Con los que empiezo Bastante más rápido Con el ajo Quieras que no Cuando vas a las oleadas De murciélagos Es súper fácil Vamos a coger Varita ígnea Dije que iba a especializarme Pero no me estoy especializando En absolutamente nada Estoy haciéndolo de siempre Coger mucho Pero centrarme en poco Sí Que es lo peor que puede pasar Coge esto Me estoy empezando a plantear Coger el reloj Ah, tu padre Menos mal que los murciélagos Cogí tan poco Vamos a hacerlo Mata a ese Mata a ese Mata 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 Al murciélago especial Por favor Dame un cofre Están yendo Todos los ataques A por los enemigos Que están más lejos Supuestamente tendría que ir Porque está más cerca Algún ataque dirigido Tampoco sobra A veces Cojo más suerte O cojo la runa láser Cojo la runa láser Espero llegar al nivel 20 Y tener el doble de proyectiles Porque entonces la runa láser Va a mejorar un huevo Todo va a mejorar un huevo Pero necesito llegar a ese nivel 20 Los huesos la verdad es que por ahora no me han enamorado No son malos Pero no sé No parece que quiten mucho Se atravesaran por lo menos Ven con papi Venga ¿Dónde están mis triples? Eso quiero mejorarlo No te voy a decir que no Cuanto antes llegues a nivel 8 Va a ser lo mejor Del mundo Pero Nos falta todavía Dame Dame el hacha El pentagrama elimina toda la vista No sé cada cuánto tiempo lo hace Y no sé si me parece Creo que Puede o puede que no No te diera experiencia Cuando moría la gente Con el pentagrama ese De las narices Así que no lo voy a coger Que es lo peor que puedo No lo he cogido nunca La verdad es que no lo he probado Es lo que tengo entendido Por mirar Archivos de texto En internet Que es la mejor forma De aprender las cosas Aparte de todo Lo que encuentras por internet Siempre es verdad Así que me lo creo A pie juntillas Un cofre triple La verdad es que nos haría La partida también Pero no estoy cogiendo suerte Hombre He cogido uno de suerte Pero no va a ser suficiente Y no sé si tiene nada que ver Imagino que sí ¿No? Supongo que si coges Más suerte Más triples Pero que vamos Con la suerte que tengo yo Lo doy por imposible Así en general No específicamente En el juego este No quería haber cogido eso Oh Estos murciélagos Son demasiado ¿Voy a morir? ¿En serio? Mortacho Tío Teníamos un trato Tienes un nombre cojonudo No puedes morirte Tenía que dejar algún pollo Por aquí Si antes me he dejado Un montón de pollos Sin coger El laurel Me está tentando El problema es que se activa Pero me protege De daño Me protege De daño Una vez Y puede o puede que no Tenga que atravesar El anillo De De flores Aumenta la duración De los efectos De los hechizos Un 10% Voy a coger Si cojo el laurel Tengo 5 armas Creo que tengo Una más ¡Ay no! Era mi sexta Ni siquiera se activa Y me he tirado de cabeza A un murciélago Me hace falta más espinacas Me hace falta Que me las den Pero creo que esto Podría salvarme el culo Con un poco de suerte Como tengo compradas Ventajas pasivas De la tienda Tengo algo De regeneración de vida Creo que tengo 0,1 de vida Cada Segundo O algo así Que no es gran cosa Sabía que me había dejado Pollos en alguna parte Vamos a dar una pequeña vuelta Alrededor de las flores Pero lo más seguro Es que vaya a atravesarlo Esto por la fuerza Ok Esos árboles no son mis amigos Hasta luego Ni me lo pienso Además el laurel Se ha vuelto a regenerar Rápido Menos mal El libro no me vendría mal Duplicador Esto es Lo que estaba esperando No recuerdo Qué objetivo Al jugar con distintos personajes Al llegar a hacer X tiempo En las partidas Te van desbloqueando Nuevos objetos Este objeto Es el más cheto Está increíblemente cheto Y lo voy a coger Sin lugar a dudas Vamos Ahora todo dispara más Y justo con este personaje Es lo que necesito Porque cuando llegue a nivel 20 Aún dispararemos más proyectiles Y más proyectiles Es siempre 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 Más mejor Mierda He cogido el fuego Sin querer Me hubiera venido bien Al minuto 11 Muérete por favor Se ha muerto Ahora necesitamos Mejorar las armas Rápidamente Pero el minuto 11 Está a la vuelta de la esquina Y el minuto 11 Me da miedo Aprovechamos para matar plantas Que normalmente cuesta Un montón matarlas Más runas Así Mejorame Me activas Todo lo que puedas Y una espinaca Tampoco le haría el feo Madre mía Oh Qué interesante concepto Hay otro lanzallamas En el suelo Y llega el minuto 11 Vamos para allá Esqueleto Hueso Un poco tarde El tomo vacío También es bueno Debería mejorar el hueso Por ataque Y todo el rollo Aunque realmente Esto solamente me da rango Reducir la recarga De las armas Cuando tiramos tantos proyectiles Es bueno Pues si estamos tirando proyectiles Todo el rato Es mejor que no estar tirando proyectiles En algún momento Otro duplicador Sí, por favor Solamente tiene nivel 2 El duplicador Nivel 6 Sí, por favor Oh, Dios mío Sí que me he dejado cosas Por ahí pendientes Más espinaca Más Más Candelabro Aunque debería subir el hueso También El área Creo que me va a hacer más Yo sé lo que me hago Puede que sí Puede que no Ahora sí subo el hueso Venga Ya estaba feo Ahora La cosa De repente Ha cambiado también Ese nivel Ha sido muy follero Mira Esas dos gemas rojas Que hay abajo juntitas No me importaría Tenerlas Creo De repente De no estar haciendo Ni el huevo Vamos a pasar a estar Super chetos Con un poco de suerte He tenido ahí Bastante Follisque Un hueso más Vale Te lo compro Pero Una cruz más Definitivamente Lo prefiero Ok Hemos sobrevivido Al minuto 11 El problema es que luego Queda el minuto 14 Que también se nos da mal Dame otro hacha Estamos en niveles 6 7 Incluso en algunas cosas Es otro nivel múltiple No me lo puedo creer ¿Qué preferís? Hacha o cruz? Son dos niveles 8 Vamos a ver primero El hacha Oh Dios mío Si que lanzo hachas Si Pero eso no es lo importante Lo importante Es que Tenemos un cofre Con un arma A nivel 8 ¿Y qué pasa cuando te coges Un cofre con un arma Y solamente ocurre en los cofres No por subir de nivel Una vez que subes un arma Al máximo nivel Puede ocurrir esto Y por fin Lo voy a poder mostrar Las armas No todas Todavía Porque el juego todavía está en Acceso anticipado Creo Las armas pueden evolucionar Y me he saltado la descripción Pero básicamente Si tienes El hacha a nivel 8 Más El candelabrador De la pradera ese Que hace que el rango Aumente de los objetos Evoluciona el arma En el siguiente cofre Que cojas Lo mismo ocurre Con la cruz Y la suerte Lo mismo ocurre Con la varita de fuego Y la espinaca Y el resto no me acuerdo Pero ya veremos Y esto Van a salir unas cofchas Por última vez Lo hace en 360 grados Y atraviesa 100% A los enemigos Está bastante Bastantillo Cheto Y voy a mejorar Más la espinaca Porque más daño Es más mejor Ahora que empezamos a Coger armas evolucionadas Ahora es cuando Ahora es 100% cuando El minuto 14 Deberíamos superarlo Sin problemas Vamos a ver El minuto 20 Pero La cosa ha cambiado Bastante Desde el principio Patético Que hemos tenido También tienes que estar Después del minuto 10 Ah, no lo sabía Pero bueno Rusear los niveles 8 Siempre es bueno Siempre que tengas Y ahí está el problema Que te tiene que salir También el arma El arma acompañante Pasiva Porque si no tienes suerte Y no te sale la combinación Te das con un canto En los dientes Hombre El arma nivel 8 Siempre va a hacer cosas Pero Si quieres avanzar bastante Necesitas mejorar Definitivamente las armas Cojamos el hueso Pero no sé No sé con qué evoluciona El hueso Si es que evoluciona Hay algunos objetos Que no evolucionan Ahora Necesito más daño También Esta gente está empezando A aguantar Más de lo que me gustaría Si por lo menos Pueda llegar a esa experiencia Roja que hay por ahí No es garantizado esto Pero los puenteros Hombres Lobos Son un poco cansados Con los fantasmas Empujándoles No ayuda Más espinaca Por favor El lanza hechizos No sé si mejorará Algo de lo que tengo No estoy seguro El brazalete Creo que sí Mejora algo Da igual Aumenta la rapidez De los proyectiles Es bueno De todas formas Con lo que tengo Más proyectiles Es más mejor No teníamos la cruza Nivel 8 Ahora sí Necesitamos otro cofre Rápido También Si intentas ir a la partida Intentando hacerte Una build Antes de entrar En la partida Lo más posible Es que no ocurra Ahora me ha salido El duplicador Lo cual es muy bueno Pero Esperaba Haber cogido El arma Que mejora El duplicador Porque El duplicador Mejora un arma Eso de ahí Arriba Me interesa Ven con papi Vayamos a por Varita Ignea Siempre que podamos Yo creo Porque La verdad es que La varita Ignea Mejorada Aparte Que requiere Espinaca Lo cual Nunca es malo Tener Está bastante Bastante Cheta Y ahora Que además Tenemos más proyectiles Se va a liar Parda Varder Troya Macho No sé si tengo Algo para mejorar Al hueso No me lo digáis Porque siempre Mola ver La primera vez Que consigas Una nueva combinación Pero es que Prefiero la runa Láser Es más De fiar Para mí La runa Láser Que atraviesa Pero aquí ya A partir de A partir de Este momento Ya es cuando Dices Vale Ok Ahora entiendo Por qué El juego Es tan satisfactorio Porque Mírala Que se lía En un momento Vale Que hemos tenido Suerte De hacer el nivel Ese múltiple Si no Creo que estaríamos Todavía sufriendo Si no hubiéramos Muerto ya Y Dame el cofre Necesito ese cofre Dámelo Gracias Que sea múltiple Tampoco me importaría Esto para lo parezca O no Son la cruz Mejorada Espada celestial Puede causar daño Crítico Y te hace falta El trébol Lo importante Es que Parte mala Tiene menos proyectiles Parte buena Atraviesa por completo Y tiene más área Y hace crítico Pero es Eso Esa especie De espada Rara Violeta Y azul Rollo Neón Medieval Es Nuestra Cruz Mejorada Y no sé Mira el rango Que tiene Mira la distancia Que recorre Es buena De todas formas Todas las armas Mejoradas Son buenas Ahora Unas son mejores Que otras Y no me importaría Seguir mejorando Mi varita Porque la varita Es muy buena Sobre todo Ahora que tenemos Proyectiles extra El problema Es que me parece Que a la varita Esa Me parece Que a la espada Celestial No le afecta Solamente sale Una cada vez Lo de los proyectiles Extra Porque si no Estaría Increíblemente Rota Quiero runa Láser Pero el hueso Está al 7 Tío Dame el hueso Venga Que quieras Que quieras Que quieras Como rebota Mucho Y como Estamos rodeados De enemigos Algo hace Algo hace No me quejo Del hueso Pero Si tuviéramos Para evolucionarlo Sería mejor Y ya Va venga Nivel 8 No sé si tengo Porque no sé El hueso Si que no sé Si evoluciona Si quiera Y no sé Si tengo Lo que le hace falta Para evolucionar Pero bueno Me lo anda en bandeja Probemos Varita mágica Sin embargo Si por favor Pero ya estamos Empezando a Llegar al tope Una vez que mejoremos Todo a nivel 8 Y lo evolucionemos En el caso De que se pueda Así estamos Hasta el final Pero bueno Vamos por el minuto 15 No vamos mal O sea La gente se muere Mientras la gente se muera Es buena señal No como en la otra partida Que no moría nadie Esto Bueno Lo voy a coger Tengo el hueso Al nivel 8 ¿Puede evolucionar El hueso? ¡Oh Dios mío! ¿Os dije que había Un cofre mejor Que el de 3? Una de cal Otra de arena Es la mejor animación Que se haya visto jamás Pero por desgracia Si no hay mejora De hueso aquí Es que el hueso no mejora Con lo que tenemos Por lo menos Pero tú Salen fuegos artificiales Y todo ¿Qué más quieres? Es buenísima Y no la vamos a volver A ver en la vida Esa animación Porque son súper raros La he visto En lo que he jugado Fuera de cámara Una vez Pero bueno Lo hemos visto Con eso me vale Varita ignea Nivel 8 Ahora el siguiente cofre Sí que va a ser importante Digo Me voy a guardar el cofre A lo mejor Para cuando tengamos El nivel 8 Pero como teníamos El hueso al nivel 8 Digo Lo intento aún así Hubiera molado más Hacer esa animación Y encima Que me mejoren La varita ignea Pero bueno Nada mola más Que esa animación Esa animación Es Jesucristo De hecho Caja de botín Ha bajado de los cielos Para decir Mira Cómo te mejoran Las cosas Dame más Candelabrador He pensado Aunque el trébol Tiene que darnos Crítico seguramente Más área Definitivamente Todo lo que tengo Cuanto más área Cuanto más tocho Mejor Y no hace falta Ningún ajo De hecho Me arrepiento De haber comprado El laurel Pero el laurel Creo que me salvó De la partida De haber muerto En el minuto 10 Si pudiera Venderlo Y comprar otra cosa Uuu Esto Esto es interesante Eso mata de una Todo lo que haya en pantalla Me gustaría guardármelo Puedo utilizar El tiempo Este Parar el tiempo Si veo que la cosa Sería muy parda Pero Quiero guardármelo De matar de una Todo lo que haya en pantalla Más daño Sí Por supuesto Más runa Sí Por qué no Otro nivel múltiple Ok Vamos para allá Más runa Siempre que podamos La runa De nuevo Es otra de esos objetos Que no estoy seguro Si evoluciona o no No he visto todas las evoluciones De todas las armas Pero he visto unas cuantas Y sé de memoria Las mejoras De algunas de las armas No de todas Tampoco Hay algunas En las que dudo Pero Tengo la ligera duda De No recuerdo Si esto mejora Con el brazalete Que tengo O con el No Con el tomo no es Si es que mejora Que no lo sé Pero bueno Lo que sí que nos van a mejorar Debería ser el La varita ígnea ¡Oh! ¡Triple! Ahora es cuando Pero De todas formas La de 7 es mejor La de 5 es mucho mejor Esa calavera ¿Qué pasa cuando Mezclas fuego Con espinacas? El infierno Literal Varita ígnea Con espinaca Igual a Calaveras de fuego Aunque aquí son Meteoritos Explícamelo No lo sé ¿Qué importa? Pero vale No tengo para mejorar La runa Y la runa estoy 80% seguro Como el porcentaje de español Que hay en este juego ¿De que evoluciona? ¿Puede? ¿Interrogación? A lo mejor no Pero puede que sí Aunque la verdad es que Ya está bastante cheta Por sí misma Como atraviesa y rebota Dame rapidez De los proyectiles Que mira Ya lo estamos liando parda Ahora estamos bastante Bastante chetos El minuto 20 Cada vez se acerca más ¿No evoluciona la runa? Qué lástima Aunque Lo cheta que te debería estar ¿No? La runa evolucionada La runa ya rinde Bastante bien Sin necesidad de ser evolucionada Imagínate evolucionada Como las hachas Mira las hachas Lo que eran Que no eran muy buen objeto Ahora son la polla Las Las guadalas ¿Puedo quedarme quieto? Y rascarme la barbilla Que tengo aquí ¿Eh? Ahora Eh Porque no se acercan a mí Y tengo el tiempo Muerto Ahí abajo Por si las moscas Ahora Debería coger experiencia Como idea No estaría de más Aún nos falta Subir a nivel 60 Para poder Hacer otro proyectil Más Para duplicar Otra vez más Los proyectiles Mortacio Tiene un comienzo Muy lento Pero se vuelve loquísimo Enseguida Más runa láser Por supuesto ¡Un momento! Es que la runa Solamente estaba a nivel 7 No iba a haber evolucionado Ni aunque quisiéramos Ahora Si no evoluciona No evoluciona Una lástima Pero ¿Qué más da? Estamos rotos Literalmente No podemos perder Aunque Espérate que en el minuto 20 La cosa empieza a cambiar Véase Todo eso Que nos da igual Aunque el jefe este Se está acercando Un poquito más De lo que me gustaría A partir del minuto El minuto 20 está superado Por cierto Definitivamente Ahora ya sí Uh He visto esa experiencia El minuto 25 Cuando lleguemos Ahí no garantizo Nuestra seguridad Eh Dame todo Como vacío Sí Cada vez hay menos opciones Porque estamos llegando Al máximo Si os fijáis Arriba A la izquierda Solamente falta Por mejor El laurel Y el trébol Así que Trébol Ale Azorio Si da igual Si da igual Vamos a llegar al nivel máximo No va a haber más mejoras Para nadie Pero dame un cofre Puntualmente te ves Pixelado ¿Sabéis por qué? Porque el juego este Porque el juego este Como hay tantos efectos en pantalla Hay un Hay un Con los encoders de vídeo Hay un fenómeno que ocurre Cuando Esto ocurría en un nivel del Doom Particular Que había texturas con mucho Como con mucho ruido Con mucha variedad De colores Eso Los codificadores de vídeo Les cuesta entenderlo muchísimo Hay tanto efecto en pantalla Tantos colores Tantas movidas Que no me extraña Que de vez en cuando La imagen se vea borrosa Por el virrate Efectivamente En Twitch Supongo que en el vídeo Resultante Se debería ver bien Interrogación Aunque a veces Por mucho virrate Que le metas Algunos efectos Dice Dice el codificador Mira No lo entiendo Voy a poner Lo que sea Y Ya se verá Pero es inevitable Pero es que fijaros Comparar el principio Del nivel Con ahora Lo que está ocurriendo En pantalla No me extraña Que se vea borroso Es un juego Que Merece la pena Experimentarlo La verdad Pero verlo A veces puede ser difícil Por el motivo ese Espero que no sea Muy exagerado El efecto Todavía me he dejado La muerte de una Ahí arriba Lo que pasa Es que han empezado A aparecer plantas Sin embargo Nada Estamos literalmente Segándolas Con las guadañas No tienen nada que hacer Y con los meteoritos El virrate está muriendo No me extraña Os puedo Podemos hacer el comentario Para ciego Están apareciendo Están apareciendo Plantas en pantalla Mientras tanto Muchos efectos Están ocurriendo también Eso es todo Básicamente Pero sí Ya digo Había un nivel del Doom Que era súper característico Porque en los vídeos Siempre de la gente Cuando hacía speedruns Y las cosas Dices Siempre se veía mal Primero La calidad de vídeo Era menor antes Y segundo Ese efecto particular Era mortal Para el vídeo Eso solamente pasa En las codificaciones De vídeo O sea La persona que lo juega Lo ve bien Lo que menos se ve Es tu cámara Ya Si es que El problema Es que el efecto Colapsa A toda la codificación Del vídeo No solamente A la parte Que debería ser Problemática Por lo tanto La cámara Que no ha cambiado Debería verse también mal Es curioso siempre Todo se debería haber pixelado Que es lo que estará ocurriendo Aunque yo ahora mismo No lo veo Claro Ya dame el laurel Aunque Es tontería Ahora es cuando Ahora es cuando Lo separa La imagen Se estabiliza todo Una vez que llegas Al máximo nivel Y por máximo nivel Quiere decir Una vez que no puedes Comprar más mejoras Con los huecos que tienes Te dan a elegir Entre pollos asados Por si tienes poca vida O saco de monedas Farmeemos dinero Y otra vez El birrate Debería morir No sé por qué Debe ser Las luces de colores Estas del De las hachas Pero bueno Si ahora que hemos llegado Al nivel máximo Con la mejora que tenemos Farmeemos dinero Para desbloquear personajes No me importaría Nada en absoluto Aparte Minuto 22 42 También hay una posibilidad Bastante realista Llegado a cierto punto A partir del nivel A partir del minuto 25 28 Aparecen tantos enemigos En pantalla Que es posible Que se laguee el ordenador Y vaya super lagueado Ya veremos Si ocurre o no En principio Matamos suficientemente fuerte Para que los enemigos Medio desespaunen Rapidito No te creas Cada vez menos Y ya no vamos a poder Mejorarnos más No sé yo Si podremos sobrevivir Al minuto 30 Y he perdido de vista El reloj hace un tiempo Cojamos el cofre Más inútil del mundo Ya que no hay mejoras Pero así descansamos La vista un poco Ahora volvamos al tajo Más dinero Aquí siempre te dan dinero Que yo sepa Nunca te dan Nunca te dan comidas Tonterías Si subes de nivel Relativamente rápido Más dinero 2.400 dineros Con clic derecho Cortas la animación ¿Quién quiere cortar La animación de los cofres? Me tomas el pelo Es la mejor animación Del juego Es literalmente Lo mejor que tiene El juego Excepto a lo mejor Cuando mejoras las armas Y dices Uy como mola la arma nueva Pero no Los cofres Hay que verlos Siempre 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 Excepto cuando me canse Pero siempre ¿Dónde está? Me decían Había una flecha De que había un cofre Lo he perdido de vista No, no Ah, no Ah, fuego ¿Por qué no? No había una animación De que Ah, mierda He cogido el reloj Que me estaba guardando Qué lástima Se supone ¿Hay una flecha De que hay un cofre? ¿De cómo ha llegado El cofre hasta aquí abajo? Había tanto efecto En pantalla Que había dejado De ver la flecha La estaba buscando Con la mirada Y no la veía Es el problema De estar tan cheto Y tener tantas animaciones Guays Ay, mierda He cogido ese pollo Voy a dejarme Los pollos Estratégicamente situados Por si acaso Nos hicieran falta Aunque Tiene pinta que no A veces hay tanto caos En pantalla Que vamos Es imposible Distinguir nada Más dinero Más dinero Sí, sí, sí Más dinero ¿Dónde dejé Por una emergencia Grande, grande ¿Dónde dejé El crucifijo ese? Creo que lo dejé Por arriba Pero Lo he perdido De vista Y ese crucifijo Podría llegar A resultarnos Útil No me gustaría Cogerlo por accidente Tampoco Si lo veis Decirlo Pero vamos Veo pocas cosas Uh, flores nuevas Uh, cofre Aunque siempre Va a ser dinero Pero da igual Con la musiquita Y los efectos Y las monedas Saltando Y las luces Y colores Por favor Si esto es Dopamina pura Oye Mira Los huesos Se han vuelto Más grandes Para la tontería Del candelabrador He perdido He perdido El objeto ¿Dónde estaba? Van a empezar A salir enemigos Más tochos Como estas flores Que empiezo A matar menos Y no encuentro Y no encuentro El rosario Que me había dejado En el suelo Tirado El crucifijo Ese No estaba No estaba Absolutamente Lejos Ahora que hay menos Objetos En pantalla Busca Si, si, si Dame No lo veo Lo he perdido Quería ese ¿Dónde está Mi cruz? No tenía que haberme Alejado tanto De ella Y ahora Se está empezando A liar parda Fijaos la densidad Enímica Alguien ha visto Un rosario Es azul Que es del mismo color Que las gemas Lo cual tampoco ayuda No Nadie Pero bueno Minuto 26 No va mal la cosa Tal y como empezamos No puedo quejarme Estoy yendo a ciegas Estoy intentando Recorrer zonas nuevas Por a ver si acabo Encontrando el objeto Porque la verdad Es que Aunque ahora mismo ¡Ah! Lo encontré Está ahí abajo Está ahí abajo Está aquí Espera Ahí está ¡Ajá! Eso nos puede salvar la vida Me voy a quedar en esta zona Además hay dos pollos Dame, dame Vamos a ir tentándolo Pero Ahí está Aparte Uh, cofre Imaginemos que en el mejor De los casos No nos hace falta Aún así Me gustaría Probar una cosa Triple De dinero Pero triple Pero de dinero Pero por otra parte La animación sigue molando Aparte Es dinero Que viene bien Para los Las ventajas Y los personajes De los cuales De los cuales Aún tenemos que comprar Bastantes Bastantillos No sé por qué Me estoy molestando A coger niveles El nivel ahora mismo Es inútil Me dan dinero Pero 25 de dinero Por cada nivel Tampoco es que sea Veamos Veamos si se pueden acercar Por cierto Me acabo de dar cuenta Que hemos matado 30.000 enemigos Ahora No está mal Si tú lo dices Porque yo hace tiempo Que he dejado De darme cuenta De lo que está Ocurriendo Uh Ok Ok Pequeño problema Todos los enemigos Son mejorados Aunque no son murciélagos Lo que habíais sido antes Y lo que sois ahora Se están acercando Con la tontería No estamos a salvo Pero queda Un minuto y medio Largo La verdad es que prefiero Los murciélagos Estos azules Que no a los rojos Estos grandes Siento que me cuesta Más matarlos Oye Esos números Yo creo que muchos De estos están siendo críticos La suerte Tampoco sobra Un minuto 20 Podremos llegar A los 30 minutos Y sobrevivir Porque es posible No quiero cantar victoria No sé Aún debería salir Un tipo de enemigos Distinto creo Dame experiencia Porque sí Vayamos acercándonos Con cautela A todo se muere De una Queda un 50 segundos Pero se están acercando Y yo a veces Me estoy acercando Sin querer A eso Y no lo quiero coger Si no es obligatorio Me han dado Un cofre Pa' que Hombre Para un momento De descanso A la vista Por lo menos Decir Oh Ya Se acabó Cofre normal Bien Dinero Hay un logro Por llegar Nivel 99 Con mortacio No lo vamos a hacer Ni de Ni de blast Si hubiera Comprar las ventajas Pasivas De subir más rápido La experiencia O incluso Comprar Coger del suelo La pasiva Que es una corona Que es más experiencia También Hubiera sido posible Creo Que no va a hacer falta Con un poco de suerte Mira si hay murciélagos Ligeramente mejores Se están acercando Más a mí Ya dan 20 segundos No va a hacer falta Coger esto Vale La cosa va a estar tensa 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Os voy a explicar Una cosa Que hubiera sido mejor A lo mejor Presenciarla En lugar de que Os la cuente Que es lo que ocurre Cuando llegas A los 30 minutos Aparece literalmente La parca Aparece literalmente La muerte Todos los enemigos De spawnean Viene y te mata De una No puedes matar Suficientemente rápido A la muerte Porque viene Básicamente Se teletransporta Los dragon ball Detrás tuyo Y te mata Va súper rápido Que ocurrirá Antes Que me mate La muerte O que yo Coja ese O que yo Coja el crucifijo No estoy seguro Si el crucifijo Puede matar A la muerte No estoy seguro Porque no lo he visto En ningún lado Hecho Imagino que Hay forma De matar A la muerte Porque Sé que hay forma De matar A la muerte Pero no he mirado Como se mata A la muerte Supongo que el crucifijo Matará a la muerte Pero no estoy seguro Y literalmente Tengo que ser Correr hacia ello Ya Una, dos y tres A ver si cuela Lo he hecho muy pronto Lo he hecho muy pronto Oye No me está matando No tengo que ser Tan inmediato No lo sabía No lo sabía Que tardaba Un par de segundos En aparecer Me he emocionado Pero voy a morir Estoy sobreviviendo Gracias al laurel Así que Nota mental La próxima vez Que me quiera Enfrentar a la muerte El laurel es bueno Ya que hace Que me tenga que pegar Un par de veces Antes de matarme De una Pero bueno O la muerte El laurel Hace que aguante Un montonazo Un montonazo El laurel Es bueno La próxima vez Que queramos matar A la muerte O sea Para la próxima Qué lástima Porque tenía La build ideal En esta partida Para matar a la muerte Laurel Más Guardarte Un candelabro No perdón Un crucifijo He sido un poco Ansia El arma Que congela Al enemigo Que no la hemos cogido También se supone Que es buena Pero El laurel La verdad Es que yo creo Que es fiable Habéis visto Ha tardado 7 segundos En matarme Te mata inmediato La muerte O sea Inmediato Pero el laurel No contaba con el laurel El laurel Ha sido buen laurel Partida superada Buen trabajo La espada celestial Ha sido nuestro Mayor daño Interesante saberlo Infierno A lo mejor Esperaba un poco más de él Esto es DPS Por cierto Daño por segundo Definitivamente Ha sido el que más daño Ha hecho la espada celestial Y pensarías que a lo mejor La espiral Quitaría más vida Y la hemos conseguido antes Pero no Ha sido La espada celestial Interesante Debe ser porque puede hacer críticos Curioso Vamos a Elegir el resultado De la predicción Sin duda Hemos sobrevivido No solamente 20 minutos Sino que hemos sobrevivido Al tope Lo cual quiere decir Que vamos a hacer Una última partida Esta vez Vamos a sobrevivir Hasta el final Pero vamos a volver A La biblioteca Y vais a decidir Vosotros Que cogemos Ah bueno Si Para empezar Vamos a decidir Que personaje queremos Voy a desbloquear Todos los que pueda Ok Que clase de arma Es esa Incluso puedo comprar Alguna ventaja 1400 Que puedo comprar Con 1400 A lo mejor no puedo comprar Nada Podría comprar un poco De recuperación de vida Que no lo descarto O Eso es todo Eso es todo Eso es todo Un poco de recuperación De vida Eso es todo O podría devolver Todas las mejoras Y a lo mejor Podría comprar cantidad Pero no Pero para la próxima Definitivamente Quiero tener cantidad ¿Qué personaje Queréis utilizar? Que no sea Antonio Ismelda Pascualina O Poe Que ya lo hemos usado Alguna vez O Mortacho Creo que acabamos de usar Clerici La Agua De esa sagrada Genaro No lo utilizamos Al final Al último hermano Belpase Con el cuchillo Porta Tiene lanzarrayos Rayos es igual a bueno Fuego Ya lo hemos visto Que es igual a bueno También Arca la dona Crochi No sé quién pijo eres Pero empieza con eso Que no nos ha dado Buen efecto Y no sé qué es esto Parece una especie De oso Consigue más proyectiles Cada 20 niveles Tú eres otro mortacho A lo mejor Mortacho Y el Yata No sé cuántos Son personajes de coña Caballo 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 escrito con V Por algún motivo Sí, pero Ese arma No sé lo que Vamos para allá Ese arma No la he visto nunca No sé lo que hace Vamos a hacer biblioteca Vamos a hacerlo en modo hiper Por supuesto Una vez que juegas al modo hiper El otro modo es demasiado lento Aparte la música cambia ¿Por qué está tan baja la música? ¿Me estás tomando el pelo? La música cambia, ¿verdad? Desde la otra partida Oh, esto es un nivel gratis ¿Qué queréis? ¿Lanceta temporal? ¿Agua sagrada o cuchillo? Una vez que elijáis un objeto Si me acuerdo Os puedo decir Cuál es el objeto Que lo mejora Pero no te creas Que me voy a acordar siempre Lanceta, cuchillo La lanceta temporal Puede congelar a los enemigos Lo que no sé si hace daño La música es distinta, ¿verdad? Que cuando hemos jugado Sin modo hiper Luego tengo que comprobarlo Porque se parece Pero Lanceta temporal Un momento El arma Explota Oh Dios No, la mesa La mesa Lanza granadas El puñetero oso De las narices Lo que pasa es que Vete y apunta, ¿sabes? Esas explosiones Voy a suponer Que me hacen daño a mí también ¿Verdad? Cuando consigamos más proyectiles Esas explosiones Va a ser entretenido Pero hasta ahora No es de fiar Nada en absoluto ¿Estáis seguros? Por cierto Congela Siguiendo las agujas Del reloj Así que tengo que apuntar Hacia donde quiero Que congele Esto no está haciendo daño No estamos matando a nadie La lanceta No ha sido una buena idea ¿Estamos matando más Con los rebotes De la bomba? ¿Qué clase de personaje es este? No recuerdo Si cumplía algún requisito Para desbloquearlo Pero es que jugué Fuera de cámara Y me empezaron a dar Logros, logros, logros Por llegar a X minutos En un mapa Por desbloquear este objeto Por no sé qué Y ya no sé por qué Me dieron cada cosa Pájaro de marfil Cruz o agua sagrada Por cierto Este también gana más proyectiles Cada 20 niveles Así que tenerlo en cuenta A lo mejor La cruz ya la hemos visto Pero bueno Lo que queráis También Molaría ver objetos nuevos Cruz Cago en la renfe Deja de meterte ahí arriba Que ahí arriba no hay nada Bueno Aunque por lo menos ahora Gracias a Dios Podemos matar un poco De todas formas Oye Vosotros sois los que habéis apostado Así que Decidid lo que queráis Pero luego en algún momento Habrá que mostrar Otras armas Porque No todas las armas Tienen evolución Pero muchas de ellas sí Espinaca Pájaro O corazón hueco Que aumenta la salud Un 20% Pensaba que era un 10% 20 es mejor que 10 Pájaro Pájaro Ok El pájaro de marfil Se puede mejorar Hay un pequeñito problema ¿Sabéis con qué arma O con qué objeto Mejora el pájaro de marfil? Con el otro pájaro Este objeto Hay que mejorarlo Con otra arma activa Tenemos que traer A los dos pájaros A nivel 8 Para que mejoren Cherry bomb Ah Se llama bomba cherry No está traducido Pero sí Aumenta el radio básico O sea La bomba que tenemos Lanza hechizos Para aumentar la duración De los efectos de las armas O la varita ígnea Más bomba Más bomba No sé si la bomba Evoluciona Porque literalmente Jamás había visto Esta bomba No conocía Al personaje este Del oso No sé ni cómo Lo he desbloqueado Oye Por cierto Hablando de todo Un poco Vamos a empezar A ir hacia la izquierda Porque no me importaría Tener el libro Ahí no decidís En cuanto tengamos Todas las pasivas Cojo el libro Y es una pasiva extra Aunque no es mala Pasiva para empezar Hacer que las cosas Se lancen De forma más común Me voy a ir acercando Para acá La La máscara de piedra En mi opinión No le voy a dar Mucha prioridad De ir hacia la derecha Pero voy a ir hacia la izquierda Sin lugar a dudas Au 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 Te veo cómo se desbloquea Cómo el oso No sé Ya lo tengo Pero no recuerdo Cómo lo desbloqueé Esa es la cosa Sé que hay un personaje Que todavía no hemos desbloqueado Que se desbloquea Si consigues En un mismo nivel 5000 monedas Que me parece Que ahora mismo No va a ser la prioridad A uno de los personajes Es el que tiene El que es como un demonio rojo Crochi O no sé qué se llamaba Ese se desbloqueaba Matando a no sé cuántos enemigos Y lo hice por accidente Cruz Lanceta temporal O runa láser Vamos a hacer La misma build Que antes Ok Otra runa láser Por cierto Tenemos cinco armas Si queréis Mejorar al pájaro Nuestra sexta arma Tiene que ser El otro pájaro Si no Pues no vamos a poder Mejorarlo Eso es todo Pájaro Trébol O orbe magnético El orbe magnético No sirve para ninguna De las armas El trébol El trébol Sirve para Las Para las cruces Aparte que da suerte O más pájaro 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 Recordar que Podemos mejorar Las cruces Con el Con la suerte Para la próxima Así eso Esta música Es demasiado buena Macho ¿Por qué? O sea Es ridícula Pero Es buenísima Parece algo Que te pudieran Poner otro juego Clásico Como música De fase De bonus O algo así También apuntar Con el pájaro Es súper complicado Macho Y Ahora Me he emocionado Porque hemos puesto Que la votación Sea como hemos superado Los 30 minutos De la otra partida Los enemigos Que aparecen En este nivel Son distintos A los del bosque No garantizo Los 30 minutos Pero bueno Lanceta temporal Bomba cherry O Trebol Extra Entre la bomba Bomba cherry 50% más Más rango De explosión Creo Oye Eso es bueno ¿Sabéis con qué A lo mejor Sería interesante Coger como idea Aunque no tengamos Las hachas El candelabrador Para aumentar El rango De la bomba Cruz Lanzeta temporal O pásalo De marfil Literalmente Tres mejoras De cosas Que ya tenemos Por cierto Ya lo he dicho Por twitter Y todo el rollo Ahora después De este nivel Cortamos Creo que han dicho Más pájaro de marfil Después Después de este nivel Ya cortamos Por hoy Ha sido suficiente Vampire Survivor Pero volveremos O sea Es adictivo Una vez que empiezas A mejorar armas A ver combinaciones raras A descubrir que tienes un oso Que no sabías que tenías Vamos a hacer mods Bueno no mods Un fangame De Jetser Radio Así que Dije por twitter Cómo descargarlo Dónde descargarlo Y todo el rollo Es literalmente gratuito Es un fangame Y tiene multijugador Así que Por cierto Ayer fue el aniversario De Jetser Radio Future El aniversario De Jetser Radio Future 20 aniversario Pajaro de marfil Candelabrador Duplicador Orbe magnético Así que Yo os recomendaría Supongo que lo haremos Después de cenar Haremos una pausa Pero Eso va a ser importante Duplicador Siempre Bueno Esto no hay ni que preguntarlo Por cierto El duplicador Mejora un arma Mejora La Rayos El anillo de lanzarrayos Lo mejora Si nos llega a salir Que no lo he llegado a ver En estos objetos La verdad Pero Empezamos a tener Cosas chetillas El duplicador Siempre es bueno Aunque no cojas el arma Guay Cuando te apetezca Más bomba cherry Corazón hueco O pentagrama Que no lo he llegado a coger nunca O sea Lo que dice Está claro lo que hace Pero No sé Si ocurre cada X tiempo O Pentagrama Ok Pero Ahora ya no vamos a poder mejorar el pájaro Porque esto es activa Creo No me ha dado experiencia Que era una cosa que sospechaba Y el problema Y el problema es que No sé Si eso va a ocurrir Cada X tiempo O tengo que volver a comprarlo Para que vuelva a ocurrir No sé cómo funciona el pentagrama Nunca lo he cogido No quiero coger estos pollos Da igual Sigamos avanzando hacia la izquierda Es que no sé si a lo mejor es solo una vez O ocurre cada Es que no lo sé No No lo sé Es un interrogante Lo que sí que sé Es que me ha quitado una hueco de activa Que tampoco es lo mejor del mundo Si a lo mejor ocurre cuando te pegan O algo Pero no pone que haya ningún desencadenante Ahora lanzamos dos bombas La verdad que no está nada mal Más bomba cherry Que dispara un proyectil más Orbe magnético Recoger los orbes desde más lejos O runa laser Si pudiéramos hacer Tiene Siete niveles En lugar de ocho Por cierto Por algún motivo Pero estoy fijando Si te fijas ahí arriba Más bombas Tiene siete niveles Lo de matar de una A ver cuando nos den para mejorarlo Que es lo que pone Pero si eso ocurre Cuando salga la muerte Eso puede matar a la muerte Si mata a todos los enemigos de pantalla O también puede que ocurra Justo antes de que aparezca la muerte Y liar la parda Como he hecho yo antes Macho No me puedo creer Que podíamos haber matado a la muerte Y la he fastidiado Tienen que darte algo Por matar a la muerte Seguro Vamos Me he dejado un cofre ¿Dónde están mis triples? ¿Qué nivel? Esto tiene que tener ya buen nivel O nivel tres Una de dos Cherry bomb Duplicador O experiencia La música macho De vez en cuando te olvidas Que está ahí de fondo Y de vez en cuando te das cuenta Y es como Mira la musiquilla Duplicador Está claro Sí que ocurre de vez en cuando Ok Eso es interesante Pero como ya digo No te dan la experiencia Lo cual Podría llegar a ser negativo Hostia ¿Sabéis cuál es el problema? No podemos coger laurel Pero laurel Más La explosión que mata Todo de una Podría ser una forma De matar a la muerte Sobrevivir esos siete segundos Que sobrevivimos Y que un poco De la casualidad De que salte Esa pasiva Que en realidad Es activa En realidad Todo en este juego Es pasiva Yo no estoy atacando Es todo Todo es pasivo Podría ser la clave ¿Sabéis qué podría Beneficiarnos Si queremos intentar Eso también? El tomo Vacío Al cual estamos A punto de llegar Espero Que hace que los objetos Aparezcan más rápido Las Los ataques Por lo tanto Podríamos tener posibilidades Interrogación Ahí está el tomo ¿Qué hago? ¿Lo cojo? ¿O me espero A tener más pasivas? Ya que el tomo Es pasivo Podríamos llegar A tener siete pasivas Porque no pienso Y ser hacia la derecha Es tontería Irá por lo del dinero ¿Verdad? En principio ¡Aaah! Me voy a quedar Sin cogerlo Pero ¿Cómo uso Que vivo yo esto? ¡Uy! Runa Corazón hueco O brazo al ET También habría que empezar A coger pasivas Si queremos llenar Siete pasivas Creo que el pájaro Se puede fusionar Con el pichón Ya Pero el pájaro Ya no podemos Coger más pájaros No habéis dejado hueco Para el segundo pájaro El pájaro Se fusiona Con el otro pájaro Pero ya no vamos a poder Lo dije al principio En principio Creo que Empate Si no lo cojo al azar Aunque bueno Ante la duda Voy a coger Runa láser Es mejorar una activa Mejor que coger pasivas Que esas dos pasivas No nos valían para nada Aunque El brazalete Mejora algo Pero he olvidado Que mejora Oye Me estoy Estoy pasando del tomo A que si Vamos a volver Tan lejos me he ido Me está empezando A costar matar a la gente Trebo El runa O orbe Ahora sí Lo que vosotros queráis Pero el orbe No mejora nada Lo que tenemos El trebo Sí Ok Orbe No es El orbe Mejora El agua sagrada Por cierto O sea Que el orbe Mejora algo Pero no Nada que tengamos Me temo El trebo Mejora La cruz Runa láser Lance Totemporal O espinaca El daño Es daño Vale Espinaca Pero Dejarme Un momento Por favor Cojo la espinaca Cojo la espinaca Sí Uff Ahora Vale Vamos Para allá El tomo Me va a venir Muy bien No puedo esperar A coger ese tomo A lo mejor Estoy avanzando Más atrás De lo que yo pensaba ¿Dónde he dejado El tomo? Runa láser Cruz O candelabrador La espinaca Mejora el palo De fuego Ya lo sé ¿Dónde está Mi palo De fuego? Quiero decir No mejora nada De lo que tengamos El palo de fuego Lo hemos mejorado En la partida De antes Candelabrador Lo cual no me parece mal Porque más área Para las bombas Aparte Seguir llenando Las pasivas Creo que a lo mejor He empezado a volver Hacia atrás Cuando realmente No me había saltado El objeto Vamos a volver Para la derecha Izquierda Izquierda Tranquilos 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 No quiero problemas Me caguen La bomba Lo malo que tienes Que es súper aleatoria Gracias Oye A veces se agradece Bomba cherry Corona Brazalete O runa láser Y preparados Para volver a decidir Porque tenemos Una recolecta Ahí arriba Bomba Nivel 5 Ya Bomba Corona Uorbe ¿Qué hace la bomba? Te está respondiendo A tu propia pregunta Explotar Más bomba Cruz Corona O corazón hueco Corazón hueco Es más vida Corona Más experiencia Lo que no sé Es si tendrá Evolución La explosión La verdad Cruz 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 Creo que cruz Cruz Y lanza hechizos Aumenta la reducción De los efectos De las armas Lo cual Supongo que debería ser Bueno para la que atraviesa Trebol O pentagrama Reduce el tiempo De recarga 10 segundos Lo que no sé Es cuánto tiempo Tiene de recarga Por De base 3 3 3 3 3 3 Uff Ha salido Cada vez que coges Una mejora De todas formas La vuelve a Triguear Porque eso había salido Hace poco tiempo Como para que vuelva a salir Ahora de repente Tenemos espacio Para dos pasivas Más todavía Por cierto Otra bomba Cherry Nivel 7 Ya Más rango básico Más rapidez Aunque la rapidez No sé si me interesa mucho Pero vale Orbe magnético Candelabrador O trebol Más bombas Las bombas La verdad es que están siendo efectivas No te voy a mentir Ya que tenemos nivel 20 Lanzamos una más Lo cual también se agradece Aunque ya con los dos duplicadores Pentagrama Armadura Reducen uno el daño recibido Más cara de piedra Más dinero Pero más dinero O más experiencia No sé qué votación es De qué momento Pero pentagrama Y por cierto Era 25% de posibilidades Me parece que te den objetos Cuando explotas Oye Pues eso no está mal Aquí siempre Nunca leo las descripciones De las cosas Oye El alcance La verdad es que se está notando Lanzada temporal Cruz o brazalete Rapidez de los proyectiles Ah Esto hace que se queden congelando Un poquito más de tiempo La cruz Siempre es buena cruz Aunque no nos estamos centrando En nada Pijo Las explosiones La de los enemigos No las mías Oye Oye ¿Cómo es posible Que no hemos vuelto A llegar Al tomo Secreto ese? Tanto he avanzado En la dirección incorrecta Al tomo vacío Digo Pues que me lo he saltado Porque no lo descarto Bomba a nivel 8 Espinaca a nivel 2 O moverse un 10% Más rápido La evolución de la cruz Es malísima Excepto que antes Ha sido el arma Que más ha quitado De todos los armas Que teníamos O sea que Vale Lo que tú digas Me lo creo Cherry bomb Vale Vale ¿Dónde está el libro? Me lo he tenido que saltar Ay mierda Un cofre 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 aparte Tenemos esto a nivel 8 No sé con qué mejora Si es que mejora con algo Es posible que no Pero cabría la posibilidad De mejorar Y no Deja paso Deja paso 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 Madre mía Me la he jugado ¿Mejorará la bomba? No En principio No con los objetos Que tenemos Si mejora con algo No tengo ni idea Porque debe ser Es medianamente nuevo Este objeto de la bomba Ok ¿Sabes qué? La mierda de matar A todo de una Cuando ahora sí que sueltan objetos Está bien Pentagrama La zeta temporal de nuevo O runa láser Chetos de pentagrama Además es que vuelve a salir cada vez Es ridículo Ahora el pentagrama No lo sé seguro Pero voy a apostar A que esa arma No mejora Aparte Solo tiene 7 niveles En lugar de 8 Por algún motivo Otro pájaro Candelabrador O cruz Tenemos dos huecos Para pasivas Todavía Que no estamos Utilizando Pero es que tampoco Están saliendo Candelabrador Radio Nivel múltiple Orbe magnético Perdón Candelabrador Candelabrador De la pradera Lancera temporal O pentagrama Y de nuevo ¿Dónde están mis pasivas? Más pentagrama 45% de probabilidades De no Perderos los objetos Y está saliendo De inmediato Candelabrador Orbe magnético Pájaro de marfil Dios Ahora distingue Más pájaro Pájaro Es un nivel Múltiple Esto no sé Lo que va a durar Candelabrador Corazón hueco Máscara de piedra Candelabrador Es radio Más vida O Más dinero Radio Lacea temporal Brazalete Corona Pentagrama Podemos estar aquí Un rato Más congelar A los enemigos Que no me estoy fijando De que se estén congelando Hace tiempo Por cierto Más rapidez De los proyectiles Experiencia O Más pentagrama Pentagrama Es por fin Tenemos libertad Ostia Mirad el rango De las bombas Ahora Sabes Las bombas La verdad Es que Igual que Como con mortacho Empiezan A lo mejor Como tienen poco rango Y quitan No son tan buenas Pero luego Enseguida Se lía Y solo tenemos Nivel 31 Macho Podríamos estar lanzando Más bombas Aún El único problema Es que No sabes Donde van a explotar No son Super Super De fiar Pero con Candelabrador Yo creo Yo creo que Van a ser La clave Y un poquito Más de espinaca Tal vez Ahora El libro del vacío Yo creo que Lo he perdido Ya de vista Completamente No va a salir Lanceo temporal Armadura Ligeramente menos Año recibido O más vida Más lanza Te juro que la lanza Tiene menos rango Que la explosión De las bombas Y no se va a congelar Nadie Ahora mismo Os no ocurre esto Sabes que puede ser Sabes que puede ser Lo que haya ocurrido Y por eso No hemos llegado A volver a ver Aunque tendríamos Que haberlo visto A estas alturas El libro Que La explosión Del pentagrama Lo que hace Es borrar Con un X% De posibilidades Los objetos Que están en el suelo Es posible Que se haya cargado El libro Una de esas veces Pero con un poco de suerte Si seguimos avanzando Hacia la izquierda Tendría que haber Más libros Pero Yo que sé Lanceo temporal Trebol Pentagrama O brazalete Pan para hoy Hambre para mañana De nuevo pentagrama Esta ya es su último nivel 65% de no borrar los objetos Pero como ya digo Es posible que se cargara El libro ese La primera vez Que salió Y no me diera cuenta ¿Sabes quién? Creo que no está haciendo Ni el huevo El pájaro Macho ¡Ay Dios! Me he dejado Un cofre Estoy intentando ir Yo lo intento Pero no Te creas Que me lo están poniendo fácil Cruz Lanceta o corona Por nivel no va a ser El trebol Ya lo sé Yo no estoy decidiendo Ahora si te estás dando cuenta O también puede ser Que a la gente le gusta Poner números en el chat Por motivos Eh... Cruz Y... ¡Lanceta, alas o cruz! Ahora sabéis que no van a salir Los objetos que queremos Pero bueno Por eso yo... Lanza... Lanza... Entre lanza y cruz Cruz Excepto uno que ha dicho alas Porque si las alas La verdad es que a estas alturas Creo que ya va a dar un poco igual Mejorar la velocidad del personaje De hecho... No... Se me ocurre casi ningún motivo Por el que coger velocidad de movimiento La verdad Lanceta temporal de nuevo Candelabrador o el trebol Ah, trebol Pues ahora voy a coger lanceta Solo por joder Trebol Dos niveles Candelabrador, trebol, runa, láser Trebol Ahora queréis mucho trebol Candelabrador, lanza hechizos Lo cual sería nuestra sexta pasiva Aumenta la adopción De los efectos de las armas Lo cual... Funciona para la bomba No estoy seguro O lanceta temporal Esta partida se está alargando Con la tontería Pero da igual Porque la música sigue molando Solo llevamos 13 minutos Me estás tomando el pelo Candelabrador, creo No pasa nada Porque trebol, brazalete O armadura Y todavía no hemos llegado al cofre Más trebol La experiencia sigue molando Necesito ese libro cuanto antes Pero para eso tiene que volver a aparecer, macho El libro nos podía hacer la partida Porque esto podría ocurrir más o menos Hay dos cofres Lanceta, orbe o tomo Mierda A ver Si utilizamos la lógica A lo mejor a veces supongo las cosas de más El tomo se puede coger del suelo No hace falta cogerlo de aquí Por eso vamos a cogerlo de aquí Porque es lo que habéis decidido ¿Qué parte de podemos tener siete objetos No habéis entendido? ¡Ah! Todo lo de ir a la izquierda No va a servir para nada Tres, tres No, si ya Tres hemos cogido tres ¿Para qué he venido a la izquierda? El tomo sale en el suelo No es necesario cogerlo de los cofres O del nivel O sea, del nivel, quiero decir Ahora iré por la máscara Sí, hombre A ver cómo poder Puedo ir Pero No sirve de nada Pero al fin y al cabo Es una séptima Es una séptima pasiva Es una mierda de pasiva Pero es una pasiva Vámonos para otro lado En cuanto exploten estas bombas Quería el libro Pero ya digo Quería el libro gratis Mola más Que no tener que pagar por él Gastando un hueco En otras palabras Buen trabajo, chat Tenemos que sobrevivir los 30 minutos Pero Guiándome por vosotros Parece que habéis votado que no Uh, esto va a ser bueno Candelabrador Trébolo Espinaca Ahora ya Es un poco El orden de los factores Tenemos todos los objetos comprados Va a ser que queremos mejorar primero En principio Espinaca Tiene sentido Aunque no siempre Tienen sentido las cosas que hacemos Rona láser Trébolo Orbe Cuidaros prísica Que no tenemos Vamos a tardar más En decidir estas cosas Que en la propia partida Macho Runa Otro nivel múltiple Tomo Lanza Tomo Pájaro Cruz Macho La música es ridícula Pero buena Creo que cruz Cruz Espinaca O lanceta Mira Antes habéis cogido cruz Voy a suponer que vais a coger cruz Y así tardamos un poco menos Además es nivel 8 Es que quiero moverme Lanza Espinaca Orbe O candelabrador Aquí la verdad es que sí que Podrían haber varias decisiones interesantes La lanza temporal Por parados enemigos Más daño O más área Podría ser interesante El orbe magnético La verdad es que no sé Para qué hijo lo cogiste Y si el orbe magnético No vale para de gran cosa Cojo los objetos Desde más lejos Sí, pero Eh Candelabrador Tiene sentido Lo veo Más grande las explosiones De las bombas Definitivamente Es más divertido Aparte También será más rango Para ahora cuando mejoremos La cruz Esto no Esto siempre tiene el máximo rango Pero vale, sí Trevolor Veo tomo Tomo vacío También me parece buena idea El tomo vacío Por cierto mejora Un arma que no tenemos ahora mismo Que es La varita mágica azul Si la recordáis Del otro día Ese arma se mejora Con el tomo Muérete Tengo que matar al jefe Uno de estos días Quiero tu cofre Necesito tu cofre Y lo sabes Y Trevol Lanceta Orbe Trevol Tiene sentido Vamos para allá Por favor Muérase Gracias Ojalá hubiera sido triple De todas formas Siempre mola más Pero Lo acepto Porque tenemos evolución No por otra cosa Ahí está Nuestra querida Única arma Que podemos evolucionar En esta partida Porque que yo sepa No tenemos ninguna combinación Aunque tenemos dos armas chetas Que es lo de congelar el tiempo Y lo de matar a todo de una Que si lo podemos combinar bien Técnicamente Debería servirnos Para matar a la muerte El problema es Cómo sabes en qué dirección Va a aparecer la muerte Para congelarla Tomo vacío Pájaro de marfil O espinaca Espinaca Más daño es más mejor Eso es lo que siempre decía Mi abuela Cuidado No cojas el pollo Y a ver si llegamos Hasta la máscara De nuevo Aunque ya digo La máscara Más dinero Bueno No sé por qué no Pero tampoco es que sea Lo mejor del universo Runal asertón Vacío Lanzada temporal Al otro pájaro de marfil Runa me parece bien Pájaro Orbe Tomo Tomo O más cosas Sabéis que Ya hemos decidido Qué inventario Vamos a tener Me voy a guiar Por los números Y vamos a coger Lo más grande Eso es todo Porque es un poco ya Tontería Cada vez que ocurra Un nivel múltiple Y por la suerte Van a ocurrir más veces A lo mejor Puede que no Vamos a tener que esperar Media hora Cada vez que ocurra esto Así que Burro grande Ande o no ande Y ya está Más fácil Es que si no Nos tiramos media hora Cada vez que aparece un cofre O sea Un nivel múltiple Y ya está Si total No va a cambiar muchísimo Nuestras armas Ya están mejoradas Nuestro ataque Creo que también Así que Lo demás es He cogido esto sin querer Pero lo acepto A regañadientes De todas formas Vuestro nuevo cometido Va a ser Si veis Un rosario En el suelo Un crucifijo Avisar Para que no me lo salte Porque podría ser Ese nuestro ticket También hacia la gloria El pájaro Está bien subido Tira para adelante Pájaro Aunque el pájaro El solo Sin mejorarlo Tampoco es para tanto El otro pájaro Creo que si está Bastante mejor La mejora Que no tenemos Por dios Que ruido hace El puñetero pájaro ¿No? Creo que es el pájaro Mira Oye Tranquilízate usted Que ruidoso Es el puñetero pájaro Ah no No hemos mejorado El daño Pues Voy a mejorar El daño ¿Dónde está Mi máscara? Antes de mejorar Todo lo demás Porque no sé Si me dejarán cogerla Después de haber mejorado Todo lo demás ¿Qué ocurre con las mejoras? ¿Dejarán de salir dinero? Ahora avanzamos mucho Hacia la izquierda Creo que tenemos paseo Que dar Me estoy Dejando que me peguen A veces Eso no es lo más inteligente Sigue subiendo Sigue subiendo El nivel de ruido Pájaro Sube los decibelios Por favor Que no hace ruido Casi Qué pesado que es Pero es una mejora Por favor Dame el cofre Sufre con el ruido Del pájaro Las bombas La verdad es que Me han gustado No te voy a mentir Con la cantidad De área Que tienen ahora Espero que me las desbloqueen Para poderlas comprar Y ya está El birrate Está empezando a ir mal Eso siempre es buena señal Eh Treble Si insistes Un triple También molaría Tenemos la suerte Subida Ay Es verdad Intentar buscar el rosario Ya había olvidado Que estaba queriendo Buscar el rosario Aunque cada vez Se va a distinguir Peor Hostia ¿Sabes cuál es el problema? Si me quedo Al lado del rosario Existe la posibilidad De que Mi propio pentagrama Mate a ese rosario ¿Verdad? Porque puede destruir objetos Es lo peor que puede pasar ¿Dónde está mi máscara? Creo que no sé yo Si vamos a poder cogerla Bueno Bastante de cosas tenemos Mejoremos ¿Sabes qué? Mejora el orbe magnético Así cojo la experiencia Más rápido Así subimos de nivel Más rápido Aunque me estoy saltando La mitad de todas formas De la experiencia Que es lo peor que puede pasar Minuto 19 Anda que no nos queda nada todavía Pero el nivel 60 Se acerca Y con ello Ligeramente más experiencia Al máximo O sea Más duplicaciones Al máximo Ahora sí Ahora tenemos el máximo Nivel de proyectiles Que podamos tener Y no está mal Está bien Definitivamente Está resultando efectivo Voy a bajarme el volumen El pájaro ese macho Es ridículo Ni siquiera Hay tantos efectos en batalla Que no sé a qué jefe Le estoy pegando Nunca sabremos lo que era Ahora por lo menos Un poquito de descanso De nuevo El birrate Ya se ha ido a la porra Eso es bueno Es que hemos mejorado La eficiencia Estos enemigos Se matan mejor Que los otros Lo he cogido sin querer Lo malo de tener Mucha distancia De coger los objetos Es eso Voy a coger los objetos Sin querer Lanceta es lo último Que nos falta por mejorar Vale Ahora sí Hemos llegado Yo seguiré avanzando Hacia la derecha Ok No tan rápido Que te pegan Pero No veo la máscara Joder macho Entre el libro Y lo otro ¿Podéis calcular cuánto tiempo Tarda en salir El efecto de matar A todos los enemigos De una Del pentagrama Porque es bastante rápido Un momento Hay un contador Ahí arriba A la próxima vez me fijo A ver cuánto tiempo Tarda en salir Porque Ahí está Espera Coge eso Por favor No explotes Cojamos la máscara De piedra Tengamos una Séptima ventaja Justo Al 20 21-20 Creo que cada 20 segundos O por ahí Es cuando aparece La explosión De matar a todo De una ¿No? Mejórame la máscara No Mejórame la lanceta Que le den a la máscara Ya se mejorará lo último 21-40 No ha aparecido la explosión Todavía 50 Más de 30 segundos Entonces es Parecía más rápido 35 segundos 35 segundos Es bastante razonable Porque hay Tres o cuatro cosas Ahí en el suelo Juntas Fijaros lo lejos Que cojo los objetos Ahora mismo Madre mía Lo he cogido sin querer Un poquito de abuso Lo de coger los objetos De tan lejos Y podría ser peligroso Vale Sobrevivamos Hasta el minuto 30 Lo cual Creo que no va a ser Difícil Pese A que lo habéis intentado Sabotear la partida Pero hay posibilidades La verdad es que las bombas Yo creo que han tenido Que quitar las bombas Un montón Las bombas El rango que tienen No tiene Ningún sentido Ahí Ahí Está ahí abajo Está ahí abajo Está ahí abajo Nos hemos dejado Un cofre por atrás Eso es una buena cosa Que vamos a ir a por él Así Pero Hay un Hay una cosa de esas Ya sabéis Una cosa de esas Que estábamos buscando Lo de Taka Y matar gente Como esto Pero no Pero más sagrado Un triple Van a ser tres Máscaras de piedra Garantizado No Candelabro No ¿Por qué quiero decir Candelabro cuando quiero decir Rosario Y o Crucifijo Crucifijo es la palabra Que estoy buscando Empieza por C Debe significar lo mismo Entonces Así es como funcionan Las palabras Si empiezan por la misma letra Significan lo mismo Solo existen Una palabra Para cada Una descripción Para cada letra Eh Dinero Hemos llegado al máximo De objetos Ahora Vamos a quedarnos cerca De ese crucifijo Pero no lo suficientemente cerca Como para Poder destruirlo Ni lo suficientemente cerca Como para cogerlo sin querer Porque tenemos bastante rango De coger los objetos Estaba ligeramente Más hacia la derecha Al máximo Estamos preparándonos Para ver si podemos Matar a la muerte Es una combinación Entre el crucifijo El rosario del suelo Más lo mío Más yo que sé Ah Está ahí Está justo Al límite de la pantalla Voy a dejar el pollo este Dentro de la pantalla A ver si Mi explosión Puede matar a ese pollo Hay un personaje secreto Escribiendo una cosa en el menú Hay un montón De personajes secretos Ya veremos Otro día Aunque bueno Si podéis decir Lo que hay que escribir En el menú Luego lo intentamos hacer Tenemos seis minutos Hay que escribir XX no sé qué Muy complicado Luego Se podrán acercar Sades Muy complicado También Y de DQ Eso sí que sería fácil Describir El pájaro Creo que literalmente No está aportando nada Nada más que ruidos Y efectos especiales A este combate Pero Lo demás No está mal Excepto que todas mis bombas Están explotando abajo A la izquierda Por abajo A la derecha Mira el rango que tienen Es absurdo Media pantalla El pájaro está para darnos Apoyo moral Definitivamente Cinco minutos Vamos a fijarnos Cuando va explotando La bomba Porque lo ideal Sería que explotara Claro Al minuto 30 No creo que vaya A ser mucha casualidad ¿No? Puedes matar a la muerte Podemos intentarlo ¡Mierda! Puede que haya pecado De confianza Y no me haya fijado En ese super jefe Ese jefe es más jefe Que los otros jefes Tiene un aura roja A su alrededor Digo Nah Ya está Ya está Garantizado Pero claro Las bombas No garantizan Que alejen a los enemigos De mí Por eso He muerto muy fuerte Ups Estaba Estaba hecha Esta partida Se acerca al enemigo Que ni lo he visto Como hay tantos efectos En pantalla Estoy casi seguro De que no lo ha visto Tampoco mucha más gente Sobre todo en Twitch Con los efectos Y el virrate Yéndose a la porra Digo Va vamos Tenemos un tiempo Tenemos cinco minutos Aquí de descanso Muy bien Vamos a planificar Como a lo mejor Intentar matar a la muerte Ja 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 Ni hasta eso Hemos llegado También Sin escudo Matar a la muerte Me parece a mí Que va a ser complicado De todas formas Esto va a ser un pequeño problema Porque la apuesta De sobrevivir Treinta minutos No hemos sobrevivido Treinta minutos Y definitivamente Nadie ha sido El culpable De esto Nadie no ha prestado Atención Qué lastimica Veinticinco minutos A los veinticinco minutos Hay mini jefe Sí Ahora lo sé Ahora sí Está claro Sí Ya lo sabía Te lo iba a decir Ahora por subir las bombas Al máximo nivel No me han Desbloqueado nada Esperaba que a lo mejor Pudieran desbloquearme La bomba A lo mejor Ahora puede aparecer La bomba En partidas normales Porque coño La bomba es muy buena O eso es exclusiva De este personaje Pero fijaros Mira la espada celestial El mayor DPS Si es que la espada celestial Es buena Y la runa láser La verdad es que Lo que ha hecho más daño En general Porque también es muy buena Fantástico Excepto que no tanto ¿Qué se supone Que tengo que escribir En el menú? ¿X guión X En serio? Espero que sea Un buen personaje Que Se ha oído algo ¿No? ¿Es este de aquí? X Menos X1 V Y Y Q X El fantasma Al menos Tienes suerte ¿Cómo que significa eso? Pero me dan el pájaro negro Para empezar Sería una buena Personaje para combinar El pájaro Con el otro pájaro Y hacer un super pájaro Cosa que no vamos a ver hoy Pero Creo que sigo Prefiriendo a mi caballo Que en realidad Es un oso Creo que es un oso Supongo que es un oso Porque las bombas Están Chetísimas Vale Voy A dejarlo aquí Vamos a cortar Y nos vemos ahora después Voy a hacer una pausa Jet Set Radio Vamos a ello Pero Voy a hacer una pausa para cenar Y ahora nos vemos Venga Se acabó Enseguida volvemos Adiós